¡Shh! Mi padre era un marino, mi madre era un pez Desde que era pequeña mi deseo fue ser conocida en los siete mares Era mi sueño, todo para mí Poco a poco mi admisión creció Fui ganando gran reputación Toda mi vida siempre quise ser ¡El monstruo más feroz del mar azul! Sé que sola estoy, pero yo escogí esta vida para mí Soy la estrella del mar, una celebridad Y todos me conocen Soy la gran bestia Marina ¡Yo soy la Carla María! ¡Wow! Usted tiene una voz preciosa ¡Gracias! ¡Gracias!